saludos amigos de tecno wiki el día de hoy vamos a limpiar un abanico sin escobillas o un abanico brushless dc brushless en ese tipo de abanico lo podemos encontrar en múltiples tipos de electrodomésticos y aparatos electrónicos bien este por ejemplo de acá es un abanico de una computadora portátil este que está acá es un abanico de una tarjeta de vídeo de computadora y está de un portátil aún más viejo todos son abanicos que podemos reparar mediante la misma técnica no importa el tamaño que tenga el abanico siempre se podrá reparar de la misma manera por ejemplo este abanico es mucho más grande este tipo de abanico se utiliza bastante con frecuencia en los equipos electrónicos de tipo de audio plantas de música y equipos de alto rendimiento y tiende con el tiempo adquirir un sonido o un ruido o muchas veces trabarse por ejemplo no sé si se podrá escuchar si yo acerco vamos a ver si con el micrófono se escucha un pequeño roce en la parte interna de su rodamiento y esto se debe a que con el tiempo se acumula bastante polvo en lo que es su eje y esto de fábrica viene con unas gotas de aceite eléctrico y también con el tiempo al ligarse con el polvo en vez de ser una parte líquida se vuelve una especie de pasta por lo que tiende a ser una pequeña vibración también por igual las aspas cuando se encuentran con mucha sociedad pierden lo que es el nivel que se encuentran de fábrica y tienen también a vibrar así que vamos a hacer este proceso para limpiar correctamente este abanico y utilizar uno distinto para lograr nuestro cometido preste mucha atención es muy fácil y muy sencillo y no lleva ningún tipo de herramienta que no podamos encontrar en casa así que vamos a seguir en esta oportunidad vamos a aprender a cómo reparar un ventilador o abanico de computadora que se encuentra atascado o que tiene cierta vibración debido a la antigüedad como podemos ver conectó este abanico y solamente enciende las luces que tiene pero no giran sus aspas o hélices esto es debido a que con el tiempo el polvo y la suciedad se acumulan sobre su eje permitiendo que éste no gire muchas veces los abanicos se queman pero si este no es nuestro caso vamos a tratar de resolver el problema lo primero que debemos de hacer es destapar esta pequeña parte que está acá que es una cubierta que muchas veces se utiliza para poner la marca con que se distribuye nuestro ventilador pero también sirve para que no entre polvo a lo que es el área del eje que está aquí en el centro aquí en el centro debemos de buscar y retirar lo que es una pequeña arandela plástica es muy fácil de extraer tiene una pequeña abertura en un lugar es solamente hacer un poco de depresión y extraerla como podemos ver se acumula mucha suciedad en lo que es la parte central de nuestro abanico en nuestro eje tratamos de limpiar todo eso que está acá y también el centro donde gira el abanico es el pequeño agujero que está allí debemos todo de limpiarlo muy bien utilizando algodón o un pequeño trozo de ropa como podemos ver tiene bastante suciedad con un pequeño trozo de ropa de algodón utilizando tinel acetona o alcohol podemos hacerlo de manera muy fácil por igual utilizando un hisopo o cotonete podemos hacerlo debemos de limpiar muy bien cada área como podemos ver con tan solo portar un poco nos encontramos con bastante suciedad debemos de limpiar todo esta área por dentro y por fuera para que quede completamente problema podemos utilizar una lija o lima de uñas para limpiar un poco esta área pero no mucho hay que hacerlo muy suave solamente para eliminar cualquier suciedad que se haya adherido a esta pieza metálica luego de esto con el mismo algodón y con alcohol o con tinel podemos de limpiar cualquier suciedad que se haya levantado tras la pequeña pasada de lija esto ayudará a que nuestro abanico ventilador se mueva con mayor suciedad por igual en lo que es la parte de las aspas o de la hélice debemos de limpiarlo gentilmente por todo el área del centro incluso este eje también esta es una parte muy muy importante ya que si no lo limpiamos bien y no quitamos toda la suciedad que se ha acumulado allí durante mucho tiempo no va a funcionar correctamente muchas veces allí hay un poco de polvo también hay grasa o aceite que anteriormente vino el abanico y entonces ya sucedió que se secó y al secarse simplemente se queda pegado y evita que gire completamente nuestra hélice con un trozo de algodón un palo un trocito de madera podemos limpiar el centro del eje para evitar que por dentro quede cualquier trozo o pedazo de suciedad de polvo acumulado podemos lubricarlo con un poco de aceite por igual también y limpiarlo de manera completa utilizando aceite eléctrico poniendo solo un par de gotas es suficiente no debemos utilizar aceite de cocina ya que con el tiempo se pondrá mal nuevamente la cita de cocina no sirve para esto probamos girando el abanico con las manos para ver si gira y ya gira suavemente por lo que debe estar completamente funcional ya si su parte electrónica no se afectó debe de encender correctamente voy a hacer la prueba sin ponerle la alandera solamente conectando rápidamente para ver si funciona y puedo seguir con la limpieza como pueden ver funciona correctamente el abanico y gira sin ningún problema debido a que ya sé que gira el abanico puedo entonces seguir con la limpieza de las aspas o de la hélice por más por fuera y por dentro completamente si tiene polvo podemos limpiarlo con una brocha con un paño húmedo para eliminar toda la sociedad que pueda tener y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.